Agua Negra en Bellavista Agua Negra en Bellavista ¿Cómo le llaman a esto por aquí? ¿Ese sector? Esto le llaman reparto peraita, de Bellavista ¿De Bellavista? Sí Explíqueme, ¿cómo usted ve esta situación de esta Agua Negra? Ay, eso está malísimo, es un descuido, está malo eso Madrísimo Eso es, eso es una enfermedad de batería Ok, ¿y qué usted le pide a la autoridad competente? Ah, que hagan lo posible, hagan lo más pronto posible Ok, está bien, muchas gracias ¿El nombre suyo, mi señor? Sí Sí ¿Sí, lo qué? Valerio ¿Hermano? No tiene etapa, no poco ¿Cómo fue, mi señor? La etapa de arroz La etapa se la robaron No, no hay etapa No hay etapa, vea, no hay etapa No hay etapa, vea, vea, vea que hoyo, eh ¿Y esa agua que está brotando, negra? ¿Cómo te ve eso? Es un bajo de carajo, mi señor No quiero aguantar, güey Esta porquería viene ¿De esa? ¿De esa? ¿Batería fue caliente? Yo, güey, la viene Otra malos Ok ¿Ustedes que se puede traer algún tipo de enfermedades? Sí, sí Es agua negra, sí Sí, señor ¿Está bien el nombre suyo, como es, mi señor? Sí ¿Eh? ¿El nombre suyo, como es? Hernández, Joaquín Hernández ¿Está bien? Muchas gracias, Joaquín Ok ¿Qué mano? Explícame El nombre de la calle Aquí Este es la avenida Núñez de Casa ¿De dónde? Es Bellavita Explícame Esa agua negra ¿Cuántos días tiene? Y si a la autoridad Han venido ya por aquí Esa agua negra Que yo me diera cuenta Desde ayer en la mañana Por ahí Pero no ha venido nadie por aquí ¿Y cómo te da cuenta en ese mal olor? ¿Cómo tuve ese descuido? Eh, está El mal olor está horrible Pero imagínense Hay que aguantarlo Porque Hasta que ellos no vengan a resolver Ok Quizá vienen pronto a resolver Hay que esperar a ver ¿Tú crees que le afecta a ustedes así? Claro A tu negocio Porque esto es un negocio Que se vende Alimentos Cosa de De comer ¿No sabes? Exactamente Está bien ¿El nombre tío cuál es? José está bien Jonás TV Show